¡Lo logramos! ¡Volvimos! ¡Todo está bien! Ah, bueno, no del todo. ¿De qué hablas? ¿No te incomoda que Mord sepa de todo esto? Ah, estoy un paso adelante, Brian. Mira, regresamos 30 segundos antes de que Mord subiera a usar el baño. Pero esta vez, las cosas van a ser un poco diferentes. ¿Puedo hacer popó aquí? ¡No! ¿Ya me casó? ¡Gracias!